¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén increíblemente bien. Bienvenidos una vez más al canal. Muchísimas gracias por estar en un vídeo más aquí conmigo. De verdad no saben cuánto se los agradezco y cuánto me encanta que estén aquí. Y bueno, pues el día de hoy una vez más sacándole jugo, sacándole provecho a las áreas de aquí de mi recámara. Y ahora andamos en otro espacio y espero que les guste. Ya saben que aquí todos les sacamos provecho. Y la cosa es que ustedes no se me aburran y que vean como que como en un espacio pequeño podemos montar grandes cosas. Y bueno, pues en el vídeo de hoy amigos les voy a traer los productos que me terminé durante esta cuarentena, esta época del confinamiento. Para que vean que fue lo que me terminé, que fue lo que estuve utilizando, perdón. ¿Qué fue lo que me terminé, qué fue lo que estuve utilizando? Si me gustó o no me gustó, qué es lo que pienso, ya tengo de todo una reseña digna para presentarles aquí. Así es que sin más vamos a comenzar. Ok, vamos a comenzar. Fíjense, aquí tengo toda esta bolsa, bueno esta bolsita. Y por acá también hay más productos de skincare y de cabello obviamente que de maquillaje. Y es que amigos, pues la colección de maquillaje es como que grande y yo voy como digamos que rolando todo en el make up para que obviamente tengamos como más. Entonces pues sí, discúlpenme. Una disculpa por favor, pero vamos a comenzar. Ok, lo primero que sale por acá es esta que es mi crema para peinar favorita y ya se las había recomendado. Y es el Bip, el óleo extraordinario de L'Oreal. Esta es a base de aceite de coco. La verdad me gusta muchísimo porque la consistencia es casi líquida. Entonces no le genera, no le aporta un peso a tu cabello. Y además hace que por el aceite de coco y eso, si tú tienes el cabello rizado, los rizos se te definan muchísimo más. Ustedes saben que mi textura original es cabello rizado. Entonces obviamente al momento en el que yo ponía esta crema para peinar, los rizos se me hacían, pero en segundos. La verdad es que la línea óleo extraordinario de L'Oreal es muy buena. Justo también me terminé el óleo extraordinario que es este aceitito que se los recomiendo muchísimo. Este sí les va a costar más de 100 pesos, pero de verdad que vale totalmente la pena. Hay otras marcas en el mercado que manejan también un tipo de aceites, ya sean aceites de argan, aceites de macadamia. Aceite de otro tipo, pero yo les recomiendo que tengan mucho cuidado. Yo estuve utilizando uno de estos aceites durante muchos años, hasta después me di cuenta que este fue uno de los componentes que más generó mi caída de cabello. Entonces yo me di cuenta después de mucho tiempo, es el de Organics. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ahí ya hay muchos estudios que han salido en contra de este. Ustedes lo pueden ver por aquí, pero ya han salido muchos, entonces sí hay que tener mucho cuidado. En cuestión de desmaquillantes, me terminé un agua micelar y es que el agua micelar de Garnier, ya saben ustedes que es mi favorita. Esta es la bifásica, la de aceite y óleo. De verdad que esta es muy buena en épocas, por ejemplo, de invierno, de otoño. ¿Por qué les digo que ahorita no lo usen? Porque tal vez, bueno, si ustedes tienen la piel como yo, mixta, grasa, tal vez el óleo, maybe están escuchando la lluvia. Pero no puedo hacer nada, amigos, no voy a grabar más tarde porque mi rutina está cambiando y yo ya me estoy durmiendo temprano. Quiero que mis días se aprovechen y así. Entonces no voy a grabar más tarde por la lluvia, discúlpenme. Y también el ventilador se va a oír, pero es que, miren, estoy girando con muchas luces, que luces atrás, luces aquí, luces por todos lados. Entonces necesitamos vernos. Es muy ligero, o sea, el toque también que trae de óleo, no crean que va a ser un gran desbalance y que no, 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 mucho aceite en la cara. No, por ejemplo, para los ojos está muy bien que lo utilicen en esta época. Pero yo sí, yo, Jimena, sí me reservo a utilizarla en época de primavera. Vean, todavía primavera, más que nada, más, todavía unos mesesillos, pero en verano que ahorita, por ejemplo, yo, vean cómo brillo. O sea, brillo muchísimo por el calor. Yo en verano sí me abstengo de utilizar esta, pero sin duda alguna Garnier siempre va a tener mi corazón. En cuanto a aguas micelares, yo les recomiendo la rosita, la clásica. Para el cabello también tengo por acá terminado este tratamiento protector de calor de la marca O.C. Esta marca es una marca australiana, tiene una gran línea en cuidado de cabello. Es de las marcas importadas que a veces trae Walmart. Yo este sí lo conseguí en Comercial Mexicana y Chedrawi siguen vendiendo O.C. O.C. se las recomiendo muchísimo. Es una marca que realmente les va a cambiar el cabello y se los va a regenerar. La verdad es que este protector de calor no me gustó muchísimo porque es muy acuoso y a mí me gusta que sean más aceitositos. Entonces, este protector de calor cero me gustó, pero pueden probarlo ustedes porque para, por ejemplo, peinados con secadora o así, porque se vaporiza la protección. Se supone que este va a humectar, si es como lechoso y va a fortalecer. En cuanto a fortalecimiento, yo no les puedo decir nada. Ok, esto es más como de higiene personal y todo eso, pero les voy a hacer una recomendación porque tal vez a ustedes les puede servir. Obviamente ninguna de estas cosas es pagado ni nada, amigos. Pero este desodorante de Rexona es de mis desodorantes favoritos. Ya saben ustedes, bueno, siempre creo que a las mujeres nos gusta oler rico, tener como un buen aroma y sobre todo protección de que no anden sudando todo el tiempo. O si, por ejemplo, sienten como que están sudando, pues por lo menos que no se note en la camiseta. Y eso me pasa con este que es un Powder Dry de Rexona. Este es, si ustedes siempre dicen, ay, mi amiga huele como a bebé, ¿qué se pondrá? Es este desodorante, amigas. Lo primero de Skincare que sale por acá es esta cremita de contorno de ojos de prosa. Vean, o sea, neta no le quedó nada, 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 nada. Me lo acabé hasta la última gota. Amo esta crema de contorno de ojos. Si ustedes no se han dado el chance de probarla, pruébenla. Muchas personas me dicen que es una crema para contorno de ojos bastante grasa y que le saca como tipo bolitas de grasa aquí. Ok, si eso llegara a pasar, yo uno les recomiendo siempre que tengan un dermatólogo aquí. Acudir o un médico a quien acudir y decirles este tipo de problemas. Y dos, bueno, si ya no lo pudieron hacer con su médico, suspendan el producto. Pero sobre todo yo siento que este producto está más diseñado para la noche que para el día. Yo sin duda se los recomiendo como crema de contorno de ojos para la noche. Porque a mí en la noche me gusta, miren, sentir la manteca todo lo que da en la cara para dormir. Que se me super hidrate en la noche el rostro. En el día no me gusta para nada sentir esa sensación. Entonces, este sí, si te lo pones en el día, sientes que el aceitito no va a penetrar. Porque obviamente está hecha base de aceites. Sientes que no penetra el aceitito. Pero en las noches y te deja, de verdad te va desapareciendo un poquito las líneas de expresión. Sobre todo te deja muy lícito, te deja muy preparada la piel para que recibas los demás productos que vayas a ir utilizando durante el día. De Miniso, estuve probando sus toallitas húmedas y me acabé este paquete. No se las recomiendo. Son unas toallitas húmedas como las demás. Solamente que las de Miniso son un poquito más gruesas que a lo mejor las que pueden encontrar en el súper de bebés. Pero no sé, para desmaquillar, no se las recomiendo. Estas decían que eran toallitas limpiadoras y energetizantes. A mí nunca me dieron energía, yo me desmaquillaba en la noche. Y la verdad es que yo me desmaquillaba, iba a voltear aquí pero ya no lo tengo. Yo me desmaquillaba con ellas porque no había hecho un poco de conciencia. Pero es demasiada basura tirada, demasiados residuos. Entonces me compré una Makeup Eraser y ahora con mi toallita me limpio todos los días, la lavo y así. Si no tienen una Makeup Eraser no se preocupen, con una toallita de microfibra lo pueden hacer muy bien. Ok, pues bueno, yo soy la maestrasa, la tacaña extrema que hace esto amigos con sus productos que le gustan demasiado. Este acondicionador es el 3 Minute Miracle de Pantene para cabello rizado. La verdad es que me gustó muchísimo, hidrata mucho el cabello rizado. Que ya saben que las que tenemos cabello rizado, una de las principales cosas con las que sufrimos es la hidratación y la humectación del cabello. Este acondicionador hace las dos funciones. Creo que está bastante bueno. Otra agüita micelar que me acabé y esta no era la primera vez que la probaba tampoco. Es esta de Biore de carbón. Esta es la segunda botella que me acabó. Realmente la sensación que deja Biore en sus aguas micelares no me encanta porque no es de limpieza absoluta, sino que te deja como un poquito pegostiosita la cara. Pero si sientes, después de que pasa esa sensación, que será como a los 5 o 10 minutos, pasa esa sensación, ya sientes como que te abrió hasta los poros. No sé, si siente una sensación muy buena, sobre todo con esta de carbón, la recomiendo mucho igual para épocas de calor porque sí reseca un poquito la piel en esta agua micelar. Entonces la recomiendo para eso. Me acabé un tónico y este tónico es el de Mario Badescu. El tónico de pepino y té verde. Vean, pero me lo acabé completito, ya vieron. No hay nada más en este spray. Miren, a mí me gustaba mucho Mario Badescu. Me gustan mucho sus fórmulas en cuanto a tónicos, que es lo único que yo he probado. Los tónicos de Mario Badescu sí me gustan. Sin embargo, la marca, y ya han salido muchos estudios, que Mario Badescu utiliza demasiado alcohol en sus productos. ¿Esto qué quiere decir? Si tú utilizas mucho alcohol en tu piel, tu piel se va a tender a resecar. ¿Ok? Es una de las principales consecuencias de utilizar alcohol en la piel. Entonces, podría ser que esto es más, te puede servir como un astringente. Un tónico astringente, como para que no haya bacterias ni nada en tu carita. Me gustó. O sea, yo la verdad es que sí siento que esto te refresca muy bien. Más, ya no lo utilizaría para sellar maquillaje, para refrescar en el día. Solamente como tónico y lo recomendaría en las noches cuando vas a humectar más tu cara. De ahí en fuera es un producto pues bastante bueno, que la verdad es que puedes prescindir, sí, sí puedes prescindir. O sea, siento que todo el mundo lo compramos porque Pinterest, porque YouTube, porque Instagram, pero realmente puedes prescindir de este. Otra cosa de mi tacañez extrema es esta cremita, miren que me acabé también. Ay, me encantaba esta crema, es de vainilla y esta la compré una vez en Farmacias Guadalajara. Y este es el dupe de una de Victoria's Secret, de la de vainilla de Victoria's Secret. Es el dupe, o sea, huele igualito y cuesta como $25 pesos. Me la compré ahí, me la ponían todos los días de que los brazos, porque ahí las piernas, ahorita les voy a contar que, bueno, tuve un problema y así. Pero en los brazos utilizaba esto diario y con su splash, el splash ahora sí que el de Victoria's Secret me duraba todo el día. Esta crema se las recomiendo, es un mectante o también la pueden comprar para viaje porque como es el formato squeezy, pues la pueden traer en su maleta rápida. Ok, otro producto de skincare que me acabé de que... O sea, cuando yo me acabo las cosas es de verdad de que ya no hay fondo. Es este de la marca de Creme, era un colágeno que se supone que era como un gel, una mascarilla en gel para la noche. Yo lo utilizaba de diario como hidratante de noche y siento que... Ok, si bien nos han comentado los doctores y los médicos que el colágeno no se va a regenerar por medio de cremas. O sea, el colágeno solamente se regenera tomando colágeno o inyectándote colágeno, pero no lo vas a regenerar por medio de cremas. Pero lo que tienen estos componentes... Ay, es que se me olvida cómo se llaman los componentes que se supone que tienen las cremas de colágeno. Que es lo que te va a regresar la elasticidad a la piel y va a ser... Ok, si yo bien no lo tengo todavía, no he perdido elasticidad en mi piel, sí siento como que me sirvió demasiado utilizar este mes. Porque la cara simplemente sientes como un lifting, ¿saben? Como que sí se siente como medio estiradita. Y miren que pues yo no necesito casi mucho, obviamente por mi edad y todo eso. Pero también por mi edad empiezo a utilizar este tipo de productos. Porque pues yo agarraba solo los 25 años y después de los 25 años es muy importante que empieces a cuidar tu piel con productos especializados para acá. Otro producto que tengo por aquí terminado y es esta. Bueno, se secó nada más lo que le quedaba a la base. Pero esta mascarilla de arcillas puras de L'Oreal, la versión negrita, es una de mis favoritas. Ahora sí, esta mascarilla es un efecto detox y va a iluminar. Esto es lo que más me gusta porque esta mascarilla, casi siempre las mascarillas de carbón matifican, ¿no? De que te van a purificar y te van a matificar. Y esta de L'Oreal me gusta que es una mascarilla de carbón y que aparte de desintoxicar la piel, te va a regresar la luminosidad a tu piel. Esta mascarilla te recomiendo mucho utilizarla, por ejemplo, cuando regresas de viajes y que andas como deshidratado. Como que tu piel se tiene que adaptar de nuevo a tu ritmo de vida. Te recomiendo esta. También te recomiendo esta mascarilla cuando sientes que te has maquillado demasiado y necesitas que tu piel se vuelva a sentir bien, que se vuelva a sentir en su lugar. Esta mascarilla es como lo ideal de maquillaje. Solamente hay dos cosas. De verdad me da gozo, pero solo me acabé dos cosas y son lápices de cejas. Y los dos son muy favoritos míos. El primero es Precisely My Brow de Benefit en el número 4, número 3. Este me quedaba ya un poquito claro, entonces lo empecé a utilizar sin piedad alguna, justo para que se terminara. Y cuando se terminó dije, oh cielos, ya se me terminó el Precisely My Brow. Pero bueno, afortunadamente mis chiquitos de Benefit me habían mandado otro, pero ya es número 4, entonces ya lo estoy utilizando. Pero fíjense que este lápiz, si ustedes quieren una ceja pelo a pelo y que se vea de verdad así como de microblading, el Precisely My Brow es un lápiz de cejas en el que deben invertir. Ok, el siguiente lápiz es este y este es en I. Se llama Feel and Fluff y, o sea, no me gustó para nada el cepillito. Esto debo decirles que para difuminar con este tipo de cepillos se me hace malo, o sea, mala la idea, porque sí te difumina, pero no entiendo como por qué vamos a querer una ceja así. O sea, bueno, tal vez es para quitar un acabado translúcido, pero a mí no me gusta este acabado. Me gusta más que se vea pelo a pelo, ustedes lo han visto, o despeinada. Lo que me encantaba era la punta de este lápiz, que es en triángulo, que es una punta en triángulo. Y realmente a mí me gustan porque puedes definir como más rápido la ceja, la llenas más rápido y ya después ya, bueno, haces toda tu rutina. Si quieren que les enseñe a hacer mi rutina de cejas, se los puedo enseñar, ¿saben por qué? Porque tengo tres tipos de rutinas de cejas. O sea, tengo una para cuando quiero que me queden las cejas súper orgánicas, otra para que me quede como más naturalita. Y la rutina de cejas como para que me quede como pro, como para tutorial acá, súper mega explosivo. Entonces, ustedes déjenme saber si quieren ver esto. Es un fijador de maquillaje de una marca que es súper, súper, súper económica. De hecho, la pueden conseguir en el centro, en tiendas del centro. Pero es de la marca Joby USA y este es un fijador de pepino, que se supone que es un tónico de pepino, fijador y controlador de brillo. Y este es setting spray mate de Beauty Creations. Me gusta, pero me quedo mejor con los nuevos setting sprays de Beauty Creations. Este realmente siento que el olor era lo que a mí no me gustaba y no, o sea, me lo terminé. Pero de esas veces que me voy a terminar un producto, ya por acá, hármelo. O sea, sí era bueno, sí matifica. Sí matifica y sí hace que te dure muchísimo el maquillaje. De hecho, te hace que te dure más el maquillaje con este que con los setting sprays de ahorita, el de coco, pepino y así. Pero el olor, amigos, prefiero echarme el de coco 20 veces a ponerme ese. La verdad no me gustaba nada el olor. Me acabé varios Carmex. Aquí no les voy a enseñar uno, que es mi formato favorito, que es el Carmex en barrita, bueno, así. Y en lipstick, ese es mi Carmex favorito. Carmex es lo mejor para hidratar los labios. Siempre si vamos a tener todo hidratado, también hidraten sus labios, amigos. Se ven muy feos unos labios que no han sido exfoliados, que se vean como con pelijitos, que se vean así, se ven muy feitos, amigos. La verdad. Este, que es un tratamiento capilar, un tónico capilar. Es de Natura. Se supone que es para que te crezca el cabello. Yo siento que más bien te controla la caída del cabello, más no hace que te crezca el cabello. Ya van tres botecitos que me acabo. Ya van tres botecitos que me acabo y solamente lo siento más fuerte, más no lo siento que ya el cabello se me vaya a parar de caer. Así es que esa es mi opinión en cuanto a este botecito, pero pues sí lo recomiendo. Contorno de ojos de neutrógena. Sí, 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 sí. Este lo deben de utilizar. Es el de Hydro Boost de neutrógena. La línea Hydro Boost de neutrógena para mí es de las mejores líneas que contienen ácido hialurónico. Y sobre todo que está en supermercado en un precio bastante accesible. Entonces, neutrógena y su contorno de ojos ha sido de mis cosas favoritas. Esta cosita que les voy a recomendar aquí es un aceite esencial de eucalipto y menta. Que sirve para los dolores de cabeza. Lo venden en Farmacia San Pablo y viene así en formato rolón. Es muy, muy chiquito. Entonces, una capsulita muy chiquita, pero muy efectiva. Ustedes no sé si sepan como los beneficios de los aceites esenciales. Y si no, pueden investigarlo aquí en Google. Tampoco me voy a poner ahorita a hablarles de eso porque no se olvida de eso. Pero hay muchos beneficios y curan de manera muy rápida. Entonces, una de las cosas que curan justo es eso. El dolor de cabeza, los dolores de migraña. A mí me dan dolores de cabeza muy, muy, muy intensos. Ustedes ya saben, si me siguen de hace mucho tiempo, que yo tengo un problema, bla, bla, todo. Entonces, esta cosita sí me las logra parar y de una manera muy natural. Y bueno, pues hace unos meses comencé a ir... Bueno, les voy a enseñar dos productos que no me he terminado, pero ya tengo un review de ellos. Es este aceite desmaquillante de rosa mosqueta de Palmers. Y bueno, ya le queda bien poquito. Lo amo, o sea, realmente lo amo. Mi amiga Majo me enseñó que tengo que quitarmelo, que se activa con agüita y se hace lechocito. Y me retira todo el maquillaje. Lo amo, lo amo, lo amo. Amo el precio, cuesta 100 pesos. Lo voy a volver a comprar. Seguramente sí lo voy a volver a comprar. Y esta espuma de Lebel, que es de la línea Bioresist, que es una espuma facial con efecto tonificante. También me gusta muchísimo. Me gusta la frescura que da y que realmente pues sí tonifica la piel. La estoy utilizando solamente por las noches para obviamente que tonifique y purifique la piel. Entonces, a partir de hoy voy a empezar a utilizar otro producto en las noches para lavar mi rostro. Pero sí se las quería mostrar porque esto fue lo que he estado utilizando durante estos meses. Y me ha gustado muchísimo la limpieza que da esta espuma. Además de que tu rostro se siente pues ligero. Sí se siente un poquito tirante. Por ejemplo, yo que tengo piel mixta del área donde tengo la piel seca, que son los cachetitos. Siento un poquito tirante. Pero ya como les digo, como lo uso en la noche me pongo de todo y así. Hace unos meses les comenté, empecé a ir a la dermatóloga porque tuve un problema en las piernas. Me empezaron a salir unas manchas. Después se hicieron como erupciones, bla, bla. Y el punto es que al ir, me diagnosticaron dermatitis atópica. Y probé varias cosas que bueno, ya me terminé. Que uno es este gel, este aceite, jabón en aceite para ducha de Eucerin. La verdad es que si ustedes tienen dermatitis atópica o sus niños tienen dermatitis atópica. Este gel de verdad les va, este aceite les va a funcionar muy bien en su cuerpecito. Les quita la comezoña. Y por último, esta que es la Dermacare. Es una crema para, es como una lechita, igual para la dermatitis atópica. Igual es muy muy buena amigos. La verdad es que sí me regenera un poco la piel. Digo, claro, yo llevé todo un tratamiento, ya sea tomado y con más pomadas. Pero estas dos cosas siento que sí me ayudaron a calmar por lo menos la comezón. Y los primeros signos de que son como de enrojecimientos y así. Estas dos cositas para dermatitis atópica. El último producto es esta mascarilla de la marca Natural que es de queratina. Esta mascarilla sobre todo la utilizaba los días que me iba a la cea del cabello. Como días como hoy. Porque es para cabello, te mantiene tratamientos de alisado. Pero si tú te alisas el cabello y utilizas esta línea de productos de queratina natural. Yo ya he visto que prolonga tu alisado en el cabello. Y la verdad es que te dura como unos dos días sin freeze y sin nada. Vean, yo hoy no me pasé para nada el secador. Y pues no siento tanto freeze y eso que está lloviendo y todo. Y bueno amigos pues esto ha sido todo por el video de hoy. De verdad que quería compartir con ustedes los productos que estuve utilizando. Yo le llamé durante esta cuarentena a los productos que me acabé. Pero obviamente lo estuve utilizando por meses y así. Espero que les haya gustado y si fue así pues por favor que me regalen su like. Regálenme un like en la parte de abajo. Recuerden también que en la parte de abajo hay un botón donde dice suscribirse. Vale, pican y se suscriben, es totalmente gratis. Y lo que yo siempre les digo, yo soy Jimena, les mando un besote. Y los espero a ustedes en el siguiente video nuevo. Bye.